El Estadio Nacional de San José estaba a reventar cuando a las 6.57 pm de este sábado el acto de apertura arrancaba. Las lámparas de la joya de las sabanas se apagaron para darle espacio a unas luces roja, azul y blanco que adornaban las graderías. Luego brincó al campo una gran marcha de bailarines vestidos con trajes típicos, detrás de ellos varias bandas musicales y finalizando la tradicional mascarada. Un fuerte grito a una sola voz de Costa Rica pura vida adornó el espectáculo dándole así la bienvenida al mundo con esa frase tan costarricense. Mientras varias mujeres vestidas de mariposas llenaban el campo de juego, una de ellas llevaba la copa, mientras que las demás tenían sus alas pintadas con los colores de las selecciones participantes. Los 34.000 espectadores que llegaron al Estadio Nacional vibraron con un acto cargado de símbolos costarricenses. El evento inaugural duró aproximadamente 17 minutos y en él participaron cerca de mil personas entre bailarines, actores, técnicos, músicos y coreógrafos.